Novena al Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reserva a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. Oración para pedir los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para contemplar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo, para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría, para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo, y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que puedas siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo, y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios, para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Séptimo día Sanda nuestras heridas, renueva nuestra fuerza, en nuestra aridez derrama tu rocío, lava las manchas de la culpa. El don de consejo El don de consejo dota al alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud y correctamente qué debe hacer, especialmente en circunstancias difíciles. El consejo aplica los principios dados por el conocimiento y el entendimiento a los innumerables casos concretos que confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones, en tanto padres, docentes, servidores públicos y ciudadanos cristianos. El consejo es sentido común, sobrenatural, un tesoro invalorable en el tema de la salvación, y por encima de todo esto, suplica al Altísimo para que enderece tu camino en la verdad. Ecleséptico 37 Versículo 15 Oración Ven, oh Espíritu de consejo, ayúdame y guíame en todos mis caminos para que siempre haga tu santa voluntad. Inclina mi corazón a aquello que es bueno. Oración, apártame de todo lo que es malo, y dirígeme por el sendero recto de tus mandamientos, a la meta de la vida eterna que yo anhelo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo, iluminas los corazones de tus fieles. Concedenos, que guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto, y nos gocemos con su consuelo celestial. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo, y muéstranos los medios para alcanzarlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente, y abrazarlos con fervor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina nuestros corazones, a actuar con rectitud y justicia, para beneficio de nosotros mismos, y de nuestros semejantes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza. Fortalécenos con tu gracia, contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas, para así no perderlas eternas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad. Inspíranos a vivir sobria, justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, y era en nuestros cuerpos, con tu temor, para así trabajar, por la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre, con senos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe en sus corazones, y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles. Oye las oraciones de tus fieles, para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu, encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra, y deseó ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos gastos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios todopoderoso y eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas, para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó, en este día de la novena, su hermana en Cristo, María Luisa Carrizo, desde Argentina, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio.